Oye, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esta música? No puede ser que me tengan a mí este móvil. No lo puedo creer. A la que le dan miedo a los dinosaurios. ¡Bacros! ¿Estás por ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? No puede ser. No, no era yo, gente. Yo estoy por acá. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Macros! Por supuesto, estación Mapocho. ¿Cómo estás, Alaruchan? Oye, no puedo creer que estén en este móvil justo a mí, que me aterrorizan los dinosaurios, pero no importa. Estoy contenta porque al menos están bien lejos de donde estoy yo. Cuéntanos, Macros, el día de hoy has viajado al pasado. Estás en el período Jurásico, quizás en el Cretácico. ¿Dónde te encuentras el día de hoy, Macros? Mira, nosotros estamos ubicados en estación Mapocho, en lo que ya están viendo, por lo menos, esta increíble exposición de dinosaurios recargados. Y bastante cargados, la verdad, porque, miren, son luminosos, como lo pueden ver acá. Increíble, ¿no? Este, Alaruchan, ¿a ti te gusta este? No, es el más lindo. Alaruchan, por favor, ojalá le cierre la puerta al estudio antes de que salga corriendo. Es el más lindo, dice Alaruchan, por supuesto que sí. Yo no sabía que estos huevos eran transparentes, igual, era bastante interesante que los huevos eran transparentes. Mira el tamaño de ese, ya. Perfecto. Oye, nosotros estamos acá en la parte frontal y, de hecho, hay bastante para mostrar y recorrer, la verdad, porque es una exposición que toma toda la estación Mapocho. Es espectacular, aprovechando que se vienen ahí las vacaciones de invierno, los chicos van a poder tener tiempo de venir a explorar y que vengan a conocer. Porque no solamente es para venir a ver, sino que también hay actividades. Hay bastantes partes recreativas durante todo esto. Y, de hecho, miren por acá, miren por este lado, porque miren, ahí está toda la exposición. La gente ya está llegando a esta hora de la mañana con el frío y todo. La gente ya está viniendo a observar esta tremenda, tremenda exposición. Por este lado, por ejemplo, una de las primeras actividades, acá tú puedes ser tu propio paleontólogo y buscar tu fósil, si quieres, ahí. Yo intenté buscar al profesor de matemáticas del colegio, no lo encontré. Un saludo para el profesor Ricardo allá, que no está acá. En fin, pero aquí los chicos ya, miren, sí, desde un inicio parten acá buscando. Aquí puedes ver la gente con sus familiares. Hola, qué tal, miren toda la gente ahí como está buscando cómo va ahí limpiar. Está más limpio que mi pieza, te voy a decir al tiro, ¿eh? Es verdad. No te digo nada más. Más limpio que mi pieza, ¿no? Más limpio que mi pieza, ¿no? Tengo unos cuantos fósiles. Efectivamente. No, 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 aquí no hay restos, no hay restos. Mira, ¿sabes qué intenté buscar? Dije, pregunté si por aquí podía encontrar los restos de mi dedo. No, tampoco lo encontré. Tampoco está. Pero bueno, ahí pueden ustedes pasar con sus brochas, ahí empezar ahí a limpiar un poquito, encontrar fósiles que son tres, por lo que tenemos viendo acá. Y además, podía... Está motivado ahí el amigo con la... También tenemos universidades que son parte de... Sí, sí, acá le están poniendo de todo. Dicen, bueno, si no limpio mi casa, limpio acá, por lo menos. Claro. De hecho, aquí están un poco de todo. Y si ustedes ven ahí al fondo, tenemos estos tres puestos, tenemos la Universidad Mayor ahí un poquito, también tenemos la SPACH, que, bueno, es la Sociedad de Parentólogos de Chile, por ende, acá están los expertos en el tema. Una exposición que dura bastante, bastante tiempo. Y antes, obviamente, de darle las fechas y todo el tiempo, necesito que le presenten y voy a llamar aquí a Leonardo, que lo veo aquí mirando. ¡Oiga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto no está planeado! ¡Don Leonardo, cómo está! Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por visitarnos hoy día acá en la estación Mapocho, así que estamos encantados que hayan llegado. Oye, Leonardo, cuéntale a la gente ahí en su casa, ¿hace cuánto están acá? ¿Hasta qué fecha van a estar acá posicionados? Mira, nosotros, bueno, este es el panorama de vacaciones de invierno, realmente imperdible. Básicamente es un gran parque inmersivo de dinosaurios porque tiene muchas atracciones dentro de este lugar. Prácticamente son más de 5.000 metros cuadrados de exhibición entre... desde el sector de los óculos hasta el descubre de tu fósil. Vamos a estar hasta la última semana de vacaciones de invierno, hasta el 16 de julio. Arrancamos este fin de semana, que fue el día viernes, y hemos tenido una cantidad de visitantes increíbles. Ya llevamos más de 13.000 visitantes, así que así. ¡Wow! Fue un fin de semana de locos increíbles, así que espectacular. Oye, sí, se ve mucha gente, a pesar de que es día lunes y muy temprano, y con el frío que había en la mañana, aquí la gente viene motivadísima. Había gente que ya pasaba corriendo a ver lo que hay adentro. Y estabas contando también que hay óculos. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí adentro? Porque esto es como prácticamente la entrada, nada más. La previa. Esta entrada es maravillosa y es la antesala de toda la exhibición. En realidad, tenemos nosotros más de cinco salas gigantes, en donde van a poder ver desde Dino Luz, van a poder ver la sala óculos, la sector del valle, tenemos la pantalla de realidad aumentada, tenemos un escenario principal en donde hay más de 20 actores en escena, y también animatronias ahí arriba del escenario, que son realmente casi como que estuvieran bailando y vivos, así que se van a encontrar con muchísimas sorpresas. Oye, qué increíble la cantidad de gente y todo lo que tienes ahí adentro preparado. Lo del óculos me llama mucho la atención, y la pantalla también. A ver, todo esto está dividido como en dos partes, podríamos decirlo, porque tienen los Dino Luz, que son esos dinosaurios que son retroiluminados en el fondo, y están también, que eso es como la novedad este año, digamos, de la exposición. Sí, para nosotros en realidad también es un poco la antesala de la exhibición que vamos a hacer a fin de año, que es Parque Dino Luz. Este es el primer Dino Luz que se realiza acá en Chile. Tenemos una sala especial, que es la Sala de las Artes, en donde tenemos también un video que es maravilloso, una historia que comenzó hace más de 225 millones de años. Así es que, bueno, Dino Luz es una de las joyitas lindas que nosotros tenemos. Tú partiste tu locución desde el Diloposaurio, con una textura completamente distinta, una textura retroiluminada, lisa, hermosa, así es que es un punto focal hermosísimo para visitar. Oye, me estabas diciendo ahí, bueno, dando un poquito de spoiler, que en el fondo se viene esto para una exposición mucho más adelante, que es de Dino Luz. Cuéntame un poquito de eso, un detallito, algo. Sí, bueno, esta, bueno, tal como te comenté, es la antesala del Parque Dino Luz, porque en realidad es la primera muestra de dinosaurios iluminados, la estila de Latin First. Y lo que creemos es que, así como todo el público de Santiago conoció las exhibiciones de luz de cultura china, ahora la idea es que hagamos un tremendo parque acá en Santiago con toda la exhibición de Dino Luz. Buenísimo. Yo quiero invitar a la gente, bueno, si ya se puede, se puede mostrar, porque quiere ir a mirar dinosaurios. Por supuesto, vamos adelante. En realidad los dejo invitados a que sigamos adelante con el recorrido. Así es que, bueno, la primera parte, en donde tenemos a nuestro patrocinador principal, que es la gente de la SPACH, junto con ellos hacemos toda la curatoría de lo que es la exhibición, porque ellos son la Sociedad Palantógica de Chile. Así que más adelante también te quiero presentar a Andrés Villavicencio, que es uno de los directores de la SPACH, para que también puedan hablar como de los detallitos de los dinosaurios. Pero esta parte es donde te encuentras con los patrocinadores, la Universidad Mayor, el Descubre tu Fósil. Allá, bueno, estuvieron viendo que es una cosa entretidísima. Los chicos pueden ver por el lado acá al Estegosaurios y por allá pueden ver el fósil del Estegosaurio. Entonces pueden ver absolutamente las dos realidades. Y acá tenemos a don Andrés, que es nuestro parentólogo, que siempre nos acompaña en todas las exhibiciones de los dinosaurios. Oiga, don Andrés, ¿cómo está? Andrés, solo Andrés, muy bien. No, ya perdón, Andrés, nada más, perfecto. ¿Usted tiene algún parentesco de Indiana Jones? Una pregunta así. Solo un alcance sombrero. ¿Él se parece mucho a usted? Claro, no, yo me parezco a él. No, no me diga eso, usted es de la SPACH. Cuéntame ahí un poquito del trabajo que hace. Indiana Jones ya está listo para jubilarse y a mí me queda. Oye, bueno, nosotros de la SPACH es una institución sin fines de lucro que se dedica a la divulgación paleontológica. Nuestra misión es conectar el conocimiento científico duro con la ciudadanía, con el ciudadano de a pie, con la persona común. Entonces para eso nosotros apoyamos y estamos detrás de iniciativas tan buenas como esta que ha levantado la productora TOSAP en estos dinosaurios recargados, que está lleno de diversión, lleno de fantasía, lleno de imágenes, pero también llena de contenidos que van de estar acompañando. Porque no tienen que olvidarse que todo gran científico nació primero siendo un niño lleno de curiosidad. Y si partimos por la curiosidad vamos a lograr obtener grandes contenidos, grandes personas, grandes desarrollos. Oye, increíble. ¿Podemos pasar? ¿Nos acompaña de este circuito? Por supuesto, encantado. Vamos, vamos. Vamos con un buen guía. Oye, Bacro. ¿Por qué se han escapado ahí de repente? En la noche se escapan. A ja, ja, ja. A veces se escapan. Tenemos uno que andamos cuidando que anda por ahí y nos va a ir igual acompañando. Ah, el que está ahí para los niños. Sí, es verdad, sí, es verdad. Oye, sigamos empezando. Vamos pasando por acá. Mira ahí está el dinosaurio. Mira, 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 mira. ¡Ay, qué bonito! No, oye, ¿y este muerde, no? Sí, muerde, pero de a poquito. Pero recién le dimos un niño, así que va con la bolsita llena. No, pero no digas eso. Un saludito a la lucha en el estudio porque a la lucha le encanta el dinosaurio. Sí, ahí, mira, ahí le está haciendo algunos gestos. Qué lindo. Parece que le gustó porque como que quiere dar una mordillita, ¿no? Sí, parece. Uy, cuidado con la mordillita de la lucha en ahí. ¡Ay, Dios mío! Parece que está mejor. Te quiero no poner la mano ahí porque no quiero nada. Ya, sigamos avanzando nosotros. Oye, permiso, ¿eh? Esto de que... Ah, anda. No, 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 despacito que mía. Me falta uno ya. Sí, con otro, ya más. ¡Ah! No, 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 ya. Sigamos, dejemos ahí la broma ahí, la broma. Qué lindo, no, está bonito. Porque si pueden mostrar para allá, por ejemplo, en el Estana, hay otras marionetas. Entonces las personas se acercan y mientras están distraídos, ¡pah! Le decimos, este es un aracar, dinosaurio chileno, único en el mundo, bla, 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 bla. Y logramos decirle, en medio de cada una de las fantasías que van produciéndose, se van produciendo estos contenidos. Bonito. Muy increíble. Tienen ahí una muestra increíble, dinosaurio, tienen de todas las marionetas, están buenísimas. También lo que te comenta Andrés es que nosotros hacemos una fusión entre todo lo que es los espectáculos, lo entretenido de visitar un evento tan bonito como este, pero con toda la ciencia de por medio. Te das cuenta, entonces, por un lado vamos visitando toda una escenografía que incluso son medio alucinantes y completamente distintas a las naturales, pero por otro lado tenemos toda la fuerza del contenido de la sociedad paleontológica. ¿Qué le pasa a ese niño? Oye, aquí tenemos, vamos a estar acá, un dinosaurio, vive en directo. Un dinosaurio, vive en directo, real. ¿Cómo se llama usted? No se llama. No se llama. Oye, el nombre aquí es la timidez. Libere, se libere, ¿cómo se llama usted? Hola. Hola. Diga, hagamos un rar, así. Bien. Oye, aquí prende la luz acá, porque yo no es linterna acá para la gente que viene, porque aquí yo ya empiezo a ver menos. En realidad esa es la idea, la idea es que tú te sumerjas y empieces a entrar a los diferentes mundos que nosotros tenemos dentro de la exhibición. Y este es el portal que básicamente nos ingresa a la primera parte, que es el de Inoluz, por eso este portal de iluminación azul, porque nos teletransporta a la fantasía de lo que es el Valle de los Espíritus, que es la zona de abajo que tenemos de Inoluz. Oye, dejemos que la gente pase para que así nosotros vamos a entrar a la gente, porque mire ya, estos van por grupo, porque la gente lo va entendiendo. Tienen un temporizador, porque la experiencia tiene sus tiempos y marcados, porque hay varias actividades. Entonces, este es uno de los tantos, creo que este es el quinto grupo que veo ya durante la mañana. Sí, mira, nosotros en realidad lo que hacemos es que vamos ingresando aproximadamente 300, 150 personas, dependiendo de la cantidad de visitas que tenemos, pero la idea es que tú estás aproximadamente como dos horas dentro de lo que es la estación Mapocho. Hay algunos chicos que pueden, o sea, tú con la entrada puedes estar todo el día si quieres, pero el recorrido para ver cada una de las áreas aproximadamente es como dos horas, dos horas y media. Tienes desde el Dinoluz, pasas por el Valle, la realidad aumentada, después te vas al escenario también, después tenemos una zona en donde los chicos pueden estar recorriendo con rodados en la ciudad, pasas por el entrenatorio, después sigues con óculos, sigues con la fotografía, y terminas ahí el sector de la cafetería para que puedas terminar la mañana o la tarde ahí con toda la familia. Ya, vamos a entrar entonces a revisar todas estas categorías, todos estos lugares que nos está apuntando. Oye, cuidado con la escalera acá. Oye, ¿los dinosaurios bajan bien la escalera? Sí, no tienen problema, sobre todo los que son bípedos. Oye, de hecho los dinosaurios bípedos son capaces de treparse, de ir a cualquier lugar, de encogerse, meterse entre medio. A mí me da asustoroso. Con eso no tienen conflicto, los que tienen conflicto son los que comen plantas. Al contrario de nosotros los humanos, los dinosaurios que comen plantas son más gorditos. ¿Cómo? ¿Dijeron que yo comiera lechuga y bajaba de peso? Ah, pues ahí estamos. Porque nosotros como tenemos un sistema digestivo cortito, no alcanzamos a aprovechar todos los nutrientes de las plantas. Los animales para aprovechar los nutrientes de las plantas necesitan un sistema digestivo largo. Por eso la vaca es gorda. Ah, ahora entiendo, no es problema mío, problema de la lechuga. Sí, exactamente, exactamente. Es culpa de la lechuga. Seguimos revisando y acá vamos a encontrar una de las primeras zonas que vamos a pasar por encima porque esto es parte de lo que es Dinoluz, ¿no? Que nos estaba contando acá Leonardo, que en el fondo es una exposición que va a estar un poco más a futuro, que esta es como la sala previa, la antesala de una exposición que viene desde el otro lado del planeta prácticamente. Y nosotros vamos a ver lo que es la parte superior. Voy a moverte acá, a ver, aquí, vamos, vamos para acá. Yo espero que nos inviten también a esa exposición y a hacer la nota desde allá. No, que no se me quede el guía, por favor, que tengo mío. Venga, 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 por favor, ya. Mira acá la camarita apuntando hacia abajo, la gente ya se ve, el público general, vamos avanzando. Y esto es parte de, bueno, Dinoluz. Sí, exactamente, bueno, tenemos la primera sala que son aproximadamente 400 metros cuadrados. Acá tenemos los dinosaurios más chiquititos para esta sala. Dinoluz en realidad va a tener dinosaurios del orden de los 4, 5 metros de alto, al igual que los animatrones que nosotros tenemos en la exhibición principal. Pero esta zona es la zona de Calpa. En realidad acá lo que hablábamos es que los dinosaurios siguen en nuestro espíritu porque los recordamos. Y tenemos un video maravilloso en donde explica el origen de los dinosaurios y el momento en donde se extinguieron. Y hoy en día cómo tenemos que, cómo en cierta medida los vamos recordando. Y, bueno, Dinoluz un poco representa eso, como la calma del inicio de la exhibición nuestra. La calma de los dinosaurios, no sé si eran tan calmos los dinosaurios. ¿Eran calmados los dinosaurios? En general, fíjate que los animales todos tienen carácter y temperamento. Así que uno tiende a pensar que, por ejemplo, todos los t-rex eran súper violentos y no. Es como nuestros perritos. Hay perros que son flojos, otros que son inquietos, unos parecen trillizos. En fin, tenemos de todo. En los dinosaurios también se producían estas variedades que en algunos casos los llevaban a generar caracteres que terminaban evolucionando. Entonces, por ejemplo, los anquilosaurios eran lentos, calmados, tranquilos, muy malas pulgas. Sin embargo, los pequeños, pongamos un caso de los dinosaurios que era un dinosaurio que medía un metro ochenta de largo, cuarenta centímetros de alto, pesando un poquito más de diez kilos, eran muy inquietos. Estaban todo el tiempo buscando algo, todo el tiempo. Incluso pensamos que muchos dinosaurios ejercían juegos, se divertían. Pero así como los naipes, así como el español, una cosa así, ¿o...? No, mira, haciendo un simil, y aprovechamos de meter esto. O sea, hay un dinosaurio que está en el centro, al medio, que está ahí, que está lleno de plumas. ¿Por qué está? Tiene una intención. Las plumas son una cubierta para la piel que se desarrolló dentro del grupo de los dinosaurios, exactamente en los terópodos. Los tetanuros desarrollaron plumas para cubrir su cuerpo, y hemos descubierto que no todos los dinosaurios tenían plumas, pero todos los animales con plumas son dinosaurios. ¿Como las gallinas? Exactamente, como los pollosaurios. O sea, comemos dinosaurio asado con papas fríos, ¡qué rico! Con patitas. Dinosaurios. Hola amigos, yo soy Laruchan. Hoy les tengo una excelente noticia. Si son fanáticos de nuestros programas y todo el contenido de TC, te cuento que ya activamos las membresías en nuestro canal de YouTube. Al hacerte miembro, tendrás acceso a todos nuestros programas por completo. Podrás disfrutar de Free2Play contigo en el Twitch o las sorpresas que te tenemos para marzo. Si te gusta el anime, los videojuegos o las conspiraciones de Juan Andrés Salfatti, todo su contenido, esta membresía es para ti. Te recordamos que los mejores momentos de nuestro programa seguirán en nuestro canal de YouTube, pero quienes sean miembros tendrán algunas regalías extras. Así que ya sabes, si quieres unirte a la ETC Army, pincha aquí el botón de unirse. Acompáñenos en este gran viaje.